¡Hola a todos! ¿Cómo están? Volvemos con buenas historias, no como la pasada. En este video conoceremos cómo Sonic conoció a Mighty Ray, haciendo un poco de referencia al juego de Sega Sonic the Hedgehog. Además, tendremos de regreso a un personaje que apareció hace mucho tiempo. Recuerden suscribirse y dejar su pulgar arriba para más historias de nuestro erizo azul. Sin más dilación, ¡comencemos! Mighty es sorprendido por un visitante en su guarida en Rocky Hill, quien le muestra una piedra en forma de huevo con la que está familiarizado y le pide ayuda. Mighty no está seguro de por qué debería ayudarlos, lo que lo llevó a mostrarle también el collar de Ray de Flying Squirrel, y ve que no tiene otra opción. La visitante se presenta como Nick the Weasel, la hermana de Knack. En realidad se llama Nicolette, pero a este no le queda bien aún a cazatesoros. Con esto, se ponen en marcha. Mientras salen, Mighty pregunta dónde consiguió su nave, a lo que Nick dice que la compró por cinco piedras preciosas. Recuerda hace varios años, cuando los matones del Dr. Robotnik lo capturaron y lo llevaron a un campo de trabajos forzados. Mientras estuvo allí, conoció a Ray, quien estaba preocupado por los demás a pesar de su naturaleza temerosa. Sonic the Hedgehog apareció un día, diciendo que los ayudaría a salir una vez que empezara la acción. Mighty no está impresionado y pregunta por qué Robotnik no tomó precauciones especiales con el erizo. Sonic cree que Robotnik se olvidó de eso, aún así, argumenta que la guerra apenas empezó. Con todas las pérdidas hasta el momento, era tiempo de que los Freedom Fighters más jóvenes pusieran de su parte. Con esto, Mighty no recuerda que a Sonic lo hayan capturado. El erizo lo confirma y explica que es un agente secreto infiltrado a lo que salta de la nave para continuar con su misión, diciendo que volverá más tarde. Mighty piensa en lo complicadas que se pusieron las cosas cuando Sonic regresó, pero sus pensamientos se interrumpen cuando llegan al campamento. Nick pregunta si le ocurre algo, pero Mighty niega. Con esto, Nick espera que el armadillo cumpla con su palabra. Al salir de la nave, escuchan que alguien se acerca. En ese momento, Fiona Fox aparece y el armadillo se sorprende al verla con vida. Mighty se sorprende al ver a Fiona Fox, ya que pensó que había muerto hace años. Fiona lo confronta y culpa a Mighty y a Sonic por dejarla, pero Mighty argumenta que hicieron todo lo posible a pesar de que no salvaron a todos del campo de trabajo de Robotnik. Nick los interrumpe y les dice que se ocupen de sus problemas más tarde. Le dice a Fiona que sabe que necesitan a Mighty para encontrar la caja. Llegan al centro del campamento y Mighty recuerda cuando llegó allí por primera vez hace mucho tiempo. Mighty y Ray vieron a Fiona siendo apartada por un guardia roviano y Mighty, sin pensarlo, se abalanzó sobre él. Ray y Fiona lo ayudaron a luchar contra los refuerzos SWATBOTS, pero finalmente fueron sometidos y se llevaron a Fiona. En el presente, Nick capta la atención de Mighty y conduce al grupo por el patio de la prisión. Esto les trae malos recuerdos y Fiona cree que ya no quiere seguir con esto. A medida que continúan hacia el edificio principal, Mighty nota duplicados robóticos de Sonic, Tails y Sally desactivados cerca a lo que Fiona explica que los creó Robotnik. Mighty se pregunta si el campamento se hizo para crearlos. Mighty recuerda su tiempo encarcelado en el campamento, cuando Sonic llegó con una llave para desbloquear sus grilletes. Inserta la llave y con sus manos abre las rejas que lo tenían capturado. Liberado de su prisión, Mighty sugirió que liberaran a Ray, pero Sonic decidió que harían más que liberar a los movianos. Mighty mira pensativamente al robot frente a él, preguntándose si el Sonic que conoció en ese entonces era real. Nick logra abrir una bóveda especial en las instalaciones y le dice a Mighty que su objetivo está dentro. Mighty pregunta dónde está Ray, pero Nick le recuerda que no lo dirá hasta que Mighty cumpla con su parte del trato. Se detienen en una gran caja fuerte y ella le indica a Mighty que la abra. Por el bien de Ray, Mighty está de acuerdo. En el campamento de trabajo abandonado, Mighty intenta abrir una puerta sellada para ayudar a Nick the Weasel y Fiona Fox en su búsqueda del tesoro. Al abrirla, encuentra a Ray the Flying Squirrel agarrando una Power Gem dentro. Mighty se sorprende ya que creía que estaba muerto. Pregunta si aquí es donde ha estado desde que desapareció. Pero Ray está confundido, ya que solo recuerda haber estado en la habitación unas pocas horas. En el pasado, Mighty, Ray y Sonic se habían infiltrado en el laboratorio del Dr. Robotnik en el campamento para rescatar a Fiona. Robotnik encuentra familiar a Sonic y recuerda que es pariente de Sir Charles, quien ahora es uno de sus lacayos robóticos. Mientras Sonic y Mighty distraían a los SWATBOTS de Robotnik, Ray arrebató la Power Gem que estaba suministrando energía a la máquina en la que Fiona estaba retenida. La gema hizo que Ray comenzara a transportarse a otra zona. Al ver esto, Sonic agarró a Mighty y corrió hacia Ray. Los tres parecieron desaparecer por un segundo, pero Sonic y Mighty reaparecieron instantáneamente, hablando de la aventura que tuvieron en la zona alternativa. Al darse cuenta de que Ray no había regresado con ellos y que no había forma de traerlo de regreso, Mighty se volvió loco y comenzó a destruir el laboratorio. Robotnik cambió la configuración de sus SWATBOTS de aturdir a matar, pero su objetivo real solamente era ganar tiempo para poder huir con Fiona, dejando a Sonic para consolar a Mighty. Robotnik cree que su plan para infiltrarse en la resistencia aún funcionaría. Al ver cómo se aleja, el erizo le dice a Mighty que mantenga la esperanza y explica que ha visto cosas extrañas cuando las gemas de poder están involucradas. Con su historia terminada, Mighty le pregunta a Fiona qué le pasó. Fiona explica que Robotnik la trasladó a otro laboratorio y la usó para crear un autoautomatón. Luego la dejó en una celda y Fiona, al darse cuenta de que nadie vendría a salvarla, se abrió un camino en el transcurso de dos años. Una vez libre, conoció a Nick y se asoció con ella. Ray la interrumpe, señalando que todavía está atrapado entre las zonas. Nick ve que Ray tiene lo que quiere, así que dispara a la Power Gem, destruyéndola para liberar a Ray. Ella le dice que él le debe una, pero Mighty asume la carga, feliz de finalmente reunirse con su viejo amigo. Y aquí termina el video. Me pareció muy interesante esta historia. Por fin nos dieron un origen para Mighty, Ray y Fiona. Por si no recuerdan, la copia robótica de Fiona fue destruida por el agua. Esta apareció en la gran aventura de Tails, donde este se enamoró de ella. Esto ocurrió casi al principio de los cómics. Me pregunto, ¿qué pasará cuando Tails se dé cuenta de que la Fiona real está con vida? Pero en fin, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme sus comentarios. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!